Vamos a regresar por ti con toda la energía y con Agustín, que quieres sorprender a los suegros, el yerno ideal, te quitaron el sitiado. Yo era el yerno ideal Agustín. Ahora no, ya yo tengo el trono. Eso, ¿por qué quieres sorprender a tus suegros? Bueno, quiero sorprender a mis suegros porque han sido unos suegros espectaculares. Durante estos 11 años que llevo en relación con mi señora, han sido unos suegros pero incondicionales. Es bonito este momento porque esto lo se da nunca, los suegros, sobre todo las suegras, están tan desprestigiadas, tan denostadas, si tú vienes a ensalzarle. A reivindicarle. Bueno, siempre hay algo entre un millón, así que bien, no, mis suegros, mis suegras y mis suegros, ellos no, súper bien. Y en concreto, ¿qué quieres hacer hoy día? Quiero homenajearlo, quiero darle las gracias por todos estos años que llevan con nosotros, por cómo han sido conmigo, como me recibieron desde el primer día que... ¿Tú vives con ellos? Yo vivo con ellos. ¿Hace cuándo? Hace 11 años que vivimos con ellos. 11 años, ya. Perdón, y ese cariño tan especial, ¿en qué se nota? ¿En qué le demuestran ellos? En la preocupación que tienen ellos. Ya. Partamos por ellos porque aman a mis hijos. Ya. Ya, que son tres. Que son tres, mi poroto. Ya. ¿Qué tiene? Que tiene nueve años. Mi Benjamín y mi Martín. ¿Mellizos? Mellizos, que tienen un mes de vida. Oh, qué bueno. Y ellos nos demuestran día a día. Día a día el cariño, la preocupación hacia mí. Oye, esto es bien meritorio porque la convivencia siempre sabemos que es difícil. Sí. O sea, estar tan contento viviendo hace 11 años con los suegros porque tienen que ser bien especiales. Sí, ellos son súper especiales. ¿Qué cosas hacen, por ejemplo? Bueno, a ver, siempre he dicho que ellos se preocupan mucho más por mí que por mi señora. Es como un hombre. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero qué? ¿Ustedes discuten y ellos te encuentran la razón? ¿Me haría una rabia? Sí. No, ellos, por ejemplo, saben, no sé, mi gusto de comida, de planchar, de la ropa, como me gustó. Ah, que tienen un regalón. ¿Un regalón? Sí. Es casi un rey de la casa. O sea, básicamente ellos te adoptaron, básicamente. Serían una especie como... Como mis padres. Te ponen el termómetro cuando estás enfermo. Ah, perdona, pero a ese nivel, ¿tú lo sientes así? Sí, ellos son unos padres para mí. Sí, ellos son unos padres para mí. Son una persona que la verdad que no tengo palabras para describir. Lo que yo siento por ello, muy demostrativo, yo no soy con ello. ¿Y tú se lo has dicho hasta alguna vez? ¿No saben lo importante que son para ti? No, ellos no saben. Ellos saben, yo he dicho, yo he dicho que yo hago por ello. Yo, muy raro a la vez que lo abrace, que les dé un beso, que... Pero hay otras cosas que yo se los demuestro del día a día. A ver cómo. Yo me preocupo, por ejemplo, con mi suegra que dice que está enferma, yo vuelo por ella. Ya. Vuelo. O sea, es mutuo. Es mutuo, una mutuo. Por mi suegra, si le falta algo, yo estoy ahí también. Y lo importante de todo esto es que ninguno de los tres esperamos recibir unas cosas del otro. O sea, todos lo hacemos con amor. O sea, la suegra, si se le echa a perder la escoba, tú se la... Yo se la cojo, claro. Cuando arreglamos, no, así. Que son de su amor. Sí, la verdad que... Oye, ¿y tus padres biológicos, Agustín? Mis padres biológicos es una relación totalmente distinta. Es una relación un poquito más lejana, claramente un cariño de padre e hijo, pero un poquito más lejana, pero no así como mi suegro. Mi suegro son unas personas increíbles. Oye, ¿es verdad que hasta te ponen las pantuflas cuando estás resfriado? Sí. No, ya te pasó, te lo regaló. ¿En serio? Sí, bueno, ahora el invierno me compré unas pantuflas para que no me resfriara. ¡Ah, que sí! ¡Dáil logre! ¡Llevo como broma! ¡Lleno de Chile! 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 No, yo ya pasé a un lugar secundario. No te estrolaro. Ya, ¿ustedes viven todos juntos? Todos juntos. O sea, pegando la pera, pum. Pesado, sí, pesado. No, pero quita por mí. Sí, claro, me pongo. Ya. Ya, yo perdón, usted vive en Maipú, ¿no? En Maipú. Y ¿sabes qué? Curiosamente, no sé por qué, curiosamente, la Emilia Diver está en Maipú, no sé por qué. A ver, Emilia, hola, ¿cómo estás? Justamente. Bien. Justamente aquí en Maipú. ¿Viste? Porque hoy día me la voy a jugar por el yerno de Chile. Oye, que me gustaría a mí estar tan bien con ese suegro maravilloso. Es una insidia. ¿Quién te compran las pantuflas? Oigan, vamos a ir a acercarnos, ya estamos unos pocos metros de la casa y les vamos a pedir que nos hagan un pronóstico porque hoy día juega nuestro Chile, vinde, querido. ¿Vas a sorprender a tus suegros la idea? Vámonos con todo. Sígueme, vamos por acá. Nosotros ya hemos estado dando unas vueltas por la casa. Ya. Y cachamos que hay gente. Ya, o sea, así que vamos a... ¿Debieran estar los suegros en la casa? Sí, están. Sí, deberían estar. De todas maneras. ¿Estás nervioso? Sí. ¿Yo? Así que... Pero obvio. Sí. Sí, te lo prometo. Va, a ver. Esta es la casa, ¿verdad? Emilia, tú yéndote ves muy bien también. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Le salió el Sánchez? ¿No? ¿Le salió el Sánchez? Dale, dale, perdón, perdón. Concentrémonos en el Pokémon. A ver. Parece que no hay timbre en la casa, ¿verdad? Así que vamos a tener que gritar nomás. Vale. ¿Verdad, dale, dale? Sí. ¿Esa es? ¿Aló? ¿Aló? ¿Hulkan? 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 ¿Habrá alguien en la casa? Hola, ¿cómo le va? Somos de TVN, venimos a preguntarle más cositas sobre el partido que se nos viene hoy día. ¿Nos puede recibir? Mira que amoroso. Gracias. Mira que amoroso. ¿Y confió el tío en ti, ah? ¿Sí? ¿Es que no? Era que no. Carita, era que no. ¿Cómo le va? ¿Quién ganó el día? ¿Cuál es su nombre? Luis Arena. Luis Arena. ¿Está con su señora también? ¿Y la podemos ir a la cara? ¿Que la llamemos? Vamos, pues llamémosla ya. Llamémosla. ¿Lo esperamos? Sí, vos. La señora Bertita. Bertita. Oye, ¿cómo es esa persona de personalidad? Le vamos a preguntar a Gustavo. Bueno, mi suegra tiene una personalidad muy fuerte. ¿Ya? Mi suegra es una persona muy dócil. Mi suegra. Esperemos un segundo. Métete, métete. Métete, métete. Con permiso. Con permiso, eso. Sí, pase, no hay problema. ¿Cómo? Te deja el dueño de casa que le compren las pantufas. Así que puede entrar. Si el dueño de casa nos dio permiso para entrar. Sí, sí, sí. ¡El perro! Y ahí lo sacamos. Ahí viene la señora Besta. Ya. Ya, el partido de Chile, muy bien. Y tú le puedes dar los goles. Con perrito. ¿Lo vengo por acá? ¿No es ahí? ¿No es ahí? Sí, sí, sí. Ya, si lo gusta el nuevo partido. Mira, mira, salieron todos. Tu hija. Sí. La mayor. Hola, Antonio. ¿Qué tal? Venga nomás, ahí le sacamos después el perro. Yo lo llevo. Oiga, le quería preguntar. ¿Cuánto creen que gana hoy día Chile a Colombia? 3-1. 3-1. ¿Qué? Eso. Yo 2. Vamos. Pero ganamos. ¿Cómo van a celebrar si no se pueden hacer asado? Siempre que se ponga el yerno... ¡Se pone el yerno! Ah, o sea, el yerno voy con ellos. Oiga, les queremos mostrar justamente un videíto de los mejores goles que ha tenido la Comas Central. Oye, pregúntale si el yerno en general se pone o es medio de voto la Virgen del Puño. Oye, pero ¿el yerno se pone con algo o es medio apretar? Es súper derecho. ¿Es súper derecho y generoso? Muy bien. Ya, entonces vamos a ver el video que les contaba. Veamos los goles, po. Los goles de Chile. Veamos los goles de Chile en el Centenario. Dale, vamos. Es el Centenario. Mis suegros significan todo para mí. Durante estos 11 años, desde el primer día me han tratado como un hijo. El trato es mucho mejor hacia mí, inclusive es como subilónico, pero es mucho mejor hacia mí que al de mi señora. Ellos desde el primer día me entregaron todo. Todo, o sea, sea cariño, mucho amor, me ayudaban mucho. Yo estaba muy cabro y ellos me ayudaban, no sé, me dan plata para la micro. Para mí don Luis, mi suegro es una persona que se merece mucho respeto, mucho cariño, yo le tengo mucho cariño. Nunca se lo demuestro. Yo lo definiría como un gran hombre. Mi suegra, la vertita, o la veterana que yo le digo. Yo le digo veterana por un tema de cariño. Con ella nos bromeamos, nos tiramos tallas. Entonces la veterana, para mí es pero formiable. No, la veterana es increíble. Ella con un peso hace mucho. No tengo palabras, la verdad, para decir cómo soy muy suegra. Solo agradecerle a ellos por todo lo que nos han entregado, por todo lo que me han enseñado y por todo lo que me han dado junto a mi señora y mis niños, mis hijos. Son personas que yo los quiero y yo los llevo en mi corazón. Y el día que me falten, de verdad que los voy a echar mucho de menos. Jamás voy a terminar de darle las gracias. Hasta el día que ellos mueran, les voy a agradecer todo. Un beso, un abrazo a mi suegra, a mi veterana y a mi suegro también un fuerte abrazo. Un beso, un abrazo a mi suegra. Usted, yo sinceramente a él lo quiero bastante porque mi hija se siente feliz con él. Y él después extra cariño bastante por nosotros. Igual que con su hija, la adora a su hija y a sus bebecitos. Y ahora a él tienen unos mellicitos. Ay, sí. Si algo estaba contando, de hecho en el estudio, María Luisa Godoy y Cristian Sánchez quieren saludarlo y hablar con ustedes también. Hola señora Berta, si usted tuviera la posibilidad de cambiar al yerno, ¿lo haría? No. Doña Berta, no le hago decir veterana como le dice el yerno porque nunca tan confieso. Doña Berta, doña Berta, un placer conocerlos porque hemos escuchado maravillas y queremos decirles que precisamente aquí en el estudio está Agustín con nosotros y quiere hablar con ustedes. Muchas gracias también. Yo estoy muy sorprendida y a la vez siento cariño por él porque la realidad de las cosas yo tuve una pura hija. Entonces, ya aumentó la familia y con mayor razón ahora que hay tres nietos. ¿Cierto? Sí. Oiga, Agustín está aquí emocionado, ¿cierto Agustín? Sí. 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 Bueno, solo me queda darle las gracias por estos 11 años. Ustedes saben que yo no demuestro mucho el cariño. No soy del que está abrazando. O sea, creo que nos abrazamos solo para año nuevo. Y eso. Y eso. Y eso. Pero ustedes saben que yo demuestro el cariño y el amor que les tengo y el respeto que les tengo en otras cosas. O sea... Sí, eso es verdad. Sí, eso es verdad. Yo de corazón se los digo y estoy aquí por eso. Para homenajearlo a ustedes como pareja, como suegro, como papá, como abuelo, que son unas excelentes personas. Muchas gracias Agustín. Te agradecimos mucho tus palabras. Y tu afecto, tu cariño que sientes hacia nosotros. Un amor muy grande y nunca se lo había dicho, pero para mí ustedes son unos padres. Unos padres. Y tú, nuestros hijos, que no tuvimos. Aunque no querían este hijo, pero bueno, aquí estamos ya. Era lo que yo quería, pero ya está. Oye, qué bonito. ¡Ey! ¡Ey! Que te responde que es un hijo que no tuvieron. Mira que es un momento. Y él está muy emocionado. ¿Tú, say, no? Ah, se me cayó el hijo. Y don Luis, ¿qué es lo que le quiere decir? Oigan, nosotros sabemos que a ustedes les gusta mucho la música mexicana. Bueno, por lo mismo, nosotros tenemos con ustedes a las mismísimas, redoble de tambores, la reina Isabel. ¡Oh, y son buenísimas! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Órale! ¡Hola, nuera! ¡Bravo! Aunque lejos te encuentres de mí, cuando quieras que esté yo contigo, no hallarás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Yo te juro que no volveré, aunque me hagas pedazos la vida, y una vez con locura te amé, hoy de mi alma estarás despedido. No volveré, te lo juro por Dios que me miras, te lo digo llorando de rabia. No, no volveré, no pararé, hasta ver que mi llanto ha formado, un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré. ¡Oh, y son buenísimas! Nubes que el viento partó, fuimos piedras que siempre tocaron, gotas de agua que el sol resejó, borracheras que no han terminado. Si del tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso Lo que quieras de mí te lo doy, pero no te devuelvo tus besos No volveré, pero juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia No, no volveré, no pararé hasta ver que mi llanto formó Un arroyo de olvido anegado donde yo tu recuerdo veré No volveré, pero juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia No, no volveré, no pararé hasta ver que mi llanto formó Un arroyo de olvido anegado donde yo tu recuerdo veré En el tren de la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso ¡Déjate! Bien, muy bien, espectacular, linda la sorpresa con la reina Isabel Música ranchera, aquí la Mari bailaba lambada, pero bueno Bien, Mari Don Luis, señora Berta, le mandamos un abrazo muy grande, un beso enorme Tiene un yerno que de verdad es espectacular Se la jugó por estar acá, por demostrarle su amor y decirle Son mis verdaderos padres, a ese nivel Bueno, eso, nada más que decir Los quiero mucho, mucho respeto Quiero aprovechar de saludar, mandarle un beso a mi señora Bien regia Muy guapa A mis niños, Martín, Benjamín, a mi poroto que la amo, mi princesa, mi cielo Bueno, y aprovechar también de invitarlo a todos A ir a nuestro local Hansi en la Vega, Vega Central Eso, meta el gol nomás Y van a tener su descuento viendo el programa por ti Un saludo a mis amigos Y a mi primo Juan Águila, que trabajo con él Gracias a usted, compadre Muchas gracias por todo Que te vaya muy bien, te felicito Muchas gracias Gracias, Emilia, otra labor cumplida Besos